Buenas tardes Ingeniero Buenas tardes Inge Buenas tardes Inge Buenas tardes Inge Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Yo creo que ya están todos completitos Inge Buenas tardes Inge Buenas tardes Buenas tardes Sí, es estudiante Gracias chica Bueno, 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 malo, 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 malo Vamos a esperar un minuto más para que se, porque empezamos a las y treinta y cinco creo yo, ¿verdad? Bueno, no, sí, 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 ok Un momentito pues Gracias. Gracias. Hay más actores en la lista. No sabes. ¿Qué onda? Solo una pregunta con respecto a la tarea del día de hoy. Es solo la metodología, una conclusión, un análisis, ¿verdad? ¿Qué tarea? ¿De proyectos o de flores? ¿De floricultura? Ajá, que van a presentar. ¿Cómo así de presentar? ¿Qué tarea vas a tener hoy? Ah, la tarea, yo creo que no, dijo que había que entregar el informe de la actividad que realizamos aquel día de la siembra de la vara de San Juan. Pues para, ya no me acuerdo, de San Juan. Ah, la vara de San Juan. Decide que tenían que buscar un científico que ya se hizo. ¿Me recuerdo? Ah, bueno, eso es lo que tienen que entregar para hoy. Y se recuerda que toda tarea lleva su análisis y su conclusión. De igual forma le agrega el avance en su parcela, si ya emergió, si no ha emergido, si hicieron antes, si hicieron alguna pola, o aplicaron algo, o así como unos cuantos que he visto yo que tienen... Eh, ¿qué es Dios mío? Eh, papá, 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 papá. Tramas cromáticas, solamente uno tiene. Los otros pues tienen protección, pero ya no se la quitaron, ni las plantas pues no sé si ya van a salir o no van a salir. Otros colocaron pino, pero ya lleva más de ocho días creo que el pino ahí colocado. ¿Qué más? El registro de sus actividades, ¿qué han hecho y qué no han hecho? El único que tiene excepción es varias, pero los demás pues ya tienen que estar ahí los primeros germinados en teoría. ¿Esa es tu pregunta? ¿Jason? Pablo. 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 Sí, gracias. Gracias. Hola. Bueno. De antelación al caso, se los aviso. Mañana primero vamos a tener práctica de flores. Y en la tarde, el tema... ¿Puedo contestar a los de tarde o no? Sí, ingeniero. Sí. ¿Qué es lo que sí? Ay, qué bondadoso es el corazón de Jason. Chep, 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 ¿qué te pasó? ¿Por qué te conectaste esta tarde? A la una, a las dos, a las tres. Esta vez dije, disculpe, tuve problemas con la señal del internet. Bueno, yo no me convico tanto para todos en pasar a la asistencia. ¿Qué agarró la onda? Agarró la onda y al que no, pues pregunta y le damos solución si no se pudo conectar a tiempo. ¿Ya revisaron el driver, por cierto? La bautista. Cuando quieran hablar, encienden su o no y encienden su cámara, por favor. Yo no enciendo la cámara porque roban muchos datos y habíamos tres personas dando clases al mismo tiempo. Entonces, si no, también se me van a sacar. Aquí estamos en la escuela. Solo que hay más de tres personas dando clases y roban datos. No sé lo que nadie con pijama. Así que, cuando les pida la palabra, participan en su micrófono y su cámara. ¿Estamos bien? Estamos bien con la estrada. Bautista, Dani, pues toca ir a conseguir un micrófono, aunque sea de... ¿Puedo ponerlo en el mundo de tres ahí? ¿Ya están? ¿Sí, te escucho, Estrada? Ya estamos en el sexto. ¿Perdón? Es que lo estaba configurando que tenía problemas, pero ya está. Ahí está, tuvo un hacker. Órale, pues. Entonces, por favor. Bueno, entonces, por el tema del clima, vamos a trabajar mañana en horario de la mañana floricultura. Y en la tarde, para hacer que llova, vamos a trabajar el tema de la acción de proyectos. ¿Ya revisaron? ¿De flores? Un paréntesis. ¿Ya revisaron? Ah, bueno. Espero que estén descargando los documentos. Bueno. Entonces, en la tarde, proyectos. Y en la mañana, flores. Por el tema del clima. Por si nos llueve, pues tenemos ahí donde resguardarnos. Dice acá, el riesgo para el sector floricultor. Existen riesgos, pues, la competencia, el alto costo de los fertilizantes e insumos. Aquí tenemos un dato importante y que es uno de los principales productores de flores en el mundo, que es Colombia. Y dice, dada la alta dependencia de las exportaciones, en especial a los Estados Unidos, es importante mantener la preferencia arancelaria a través del Tratado del Libre Comercio para que de esta manera el sector siga creciendo y generando empleo y riqueza para el país. Ojo, aunque la mayoría de comercialización de flores va para Europa, la industria colombiana tiene una posición dominante en el mercado norteamericano que lo constituye como el segundo de importancia a nivel mundial. Sin embargo, surgen actualmente competencias o competidores directos en la región. ¿Cómo? Ahora vean ustedes, Ecuador, México, Chile, Costa Rica, entre otros, y Atracito, pues, ahí viene Guatemala, pues, sacando pecho. ¿Qué tienen las condiciones climáticas? Guatemala está muy bien posicionada, pero ¿cuál es la deficiencia de Guatemala? La deficiencia de Guatemala es la comparación de Colombia, que una persona puede no necesariamente quitar a asociar a Hexpor, puede ser un mini exportador, puede enviar un contáiner de 20 mil dólares a Europa pagando 7 mil dólares con el sistema de enfriamiento. ¿Y quién está más cerca, Guatemala o Colombia? ¿Quién está más cerca de Estados Unidos? Guatemala. Ah, bueno. Guatemala, embargo, tarda aproximadamente 14 o 11 días en estar en Miami y en California, dependiendo de qué costa elijamos. Estando llegando hasta Nueva York, podemos llegar en 4 o 6 horas máxima exportando por avión, pero los costos son mucho más caros. Como por tanto, Diego, tenemos la necesidad en cuanto a su de impuestos de exportaciones, en cuanto al envío de coquetes. Luego, vamos a la clasificación y follajes exclusivamente de corte. Por ejemplo, desde acá, que las flores y follajes de corte pueden clasificar según o de acuerdo a la clasificación taxonómica, lo botánico. Y que recuerden que esto solamente es un repaso. Y de acuerdo a la clasificación ¿qué le va a pedir a la clasificación comercial? El voucher, que va de 4 unidades, no de 31, sino de 24. Los cortes de los follajes en ciertas características, como por ejemplo, metro y medio de la caja por un espesor de 20 centímetros por 40 de ancho, con un peso relativo de en kilogramos, no en libras, 12 kilogramos, 10 kilogramos, dependiendo de qué tipo de planta estamos hablando la licenciación. Y algunos dirán, bueno, ¿y qué tanto tiene que ver? ¿Por qué? Porque si usted va a enviar una planta a exportación, ¿será que solamente la cortamos y la enviamos o la tenemos como algunos de nosotros? Diría, algunos un poquito en caseta ahí y también recordarles que cuando hacemos corte de herberas, ¿será que es importante ir a la planta? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Es que es importante? ¿Qué más? Si yo voy a exportar un que acabo de decir con 10 kilogramos voy a tener que calcular bien qué humedad relativa va a llevar. ¿Por qué? Porque si el técnico se confunde y aplica más conservante a muestra esta va a pesar más a pesar mi producto de aduanas y empiecen a chequear esos 100 kilogramos ya no van a ser 100 kilogramos van a ser 150 y esos otros 150 kilogramos van a ser de conservante de humedad de peso y se va a transformar en otros mil dólares para poder exportar mi producto porque quienes de ustedes le han preguntado a un vecino primo o han visto de repente a papá o mamá o ustedes han tenido pues la oportunidad de viajar en avión y dicen bueno solamente puede llevar 50 kilogramos de ropa alguien ha escuchado esa experiencia pero no todos juntos pues si gracias Ramírez y si se pasa una libra pues tiene que dejar el zapato las t-shirt o lo que sea las calcetines los tiene que dejar tirados no se los puede llevar porque ya son otros 100 dólares entonces nos va a pasar a nosotros la misma situación que por un mal manejo de empaque de embalaje vamos a tener que pagar más o desarmar nuestra estructura pero por temas de inocuidad no vamos a poder manipular nuestro paquete pues entrando a aduanas todos los los de uso del consumidor algunos como le decía en su momento perdón van a querer las porquídeas solamente es por va a querer solo follajes y otros diferentes disposiciones de flores por ejemplo las rosas un tamaño 45 centímetros por exportación o un metro de tallo pues va a ser de los requerimientos del consumidor luego según los de champán conservación en florentos tipo de empaque ya se los había dicho y clasificación botánica tiene un código internacional una nomenclatura botánica sabemos para qué nos servía la taxonomía qué tipo de hoja presentan las rosas a quiénes han sido detallados será que son ovadas aserradas o son acorazonadas o qué qué tipo de tienen las hojas de las de las de las de las rosas y no qué tipo de hojas tienen las rosas tienen chance de buscar en Zangul son pesioladas perdón son pesioladas pesioladas y la nervadura bueno bueno hasta eso tiene que estar codificado ¿por qué? porque las personas que se encuentran de vender de darle ese valor agregado para hacer arreglos florales muevan esos pequeños detalles para darle textura a los arreglos florales así como nosotros que vamos ahí donde venden flores y de 50 que sales bueno mejor déjimelo en 40 no vemos esos conceptos de textura profundidad colores matices pero esas personas si ven matices de hojas colores formas nervaduras tamaño de los pétalos disposición de los pétalos y estadio de los pétalos para poder determinar si están aún disponibles para su venda y si no se convierte en rechazo bueno una nomenclatura botánica los principios taxonómicos aplican a las plantas según estas constituyen las categorías taxonómicas son por ejemplo vamos a variedad especie género familia clase división filio y reino en el cuadro 4 encuentra la clasificación taxonómica y esta información porque les presento información de Colombia dirá algo porque no tenemos esa apertura de parte de el gremio en Guatemala el curso de export cuesta 3.000 y todavía no le he podido pagar pero aunque uno le pague no le dan toda la información solamente es para los asociados exportadores este tipo de información bueno tenemos nombre común cuadro número 4 orden familia género especie y variedad ahora aquí es donde nosotros entramos en dilemas ¿no? vamos a tratar que solamente en Colombia las heliconias no tienen variedad pero por ejemplo vamos a ver si está aquí crisantemo tiene zumi lemans lilac rojo el crisantemo en Colombia Chile Ecuador llega a tener un tamaño aproximadamente de 20 centímetros la inflorescencia ¿de qué tamaño será la inflorescencia aquí en Guatemala de un crisantemo? chicas chicos chicas nunca están al lado crisantemo o patojos nunca han visto un crisantemo hola hola Cos Estrada Mazariegos José Castro ¿qué tamaño tiene la inflorescencia del crisantemo? avanzo si ustedes participan pero yo creo que va a depender de la variedad se comercializa mucho de las que vienen aquí de Santo Tomás Chichi pero son de grandes son menos como de un puño el diámetro ¿cuánto de diámetro tiene? ¿unos 4 pulgadas 6 pulgadas? 3 pulgadas a 2 estamos hablando de 10 centímetros en Chile las podemos tener de 25 centímetros pero ¿por qué? ¿cuántas horas luz tenemos en Guatemala? ¿cuántas horas luz? ¿cuántas horas luz? aló hablando al público de sexta agronomía Díaz ¿estamos de acuerdo? 6 6 dice García Mirana ¿cuántas dijiste? 3 9 te dije ¿cuántas dijiste García Mirana? 13 ¿13 horas de luz? sí bueno 12 12 a 13 ok ahorita si nosotros nos damos a la tarea y porque estoy sacando a colación del tema de esto luz ¿qué cosa que fue la pregunta fue luz? alrededor de las 6 de la mañana todavía está tenue en las 8 pues ya se mira un poquito más claro pero a las 6 ya puedo ver yo ahorita ya son las 17 horas a las 6 de la tarde pues ya está totalmente pero ojo no son rayos solares que las plantas puedan asimilar para poder crear la fotosíntesis completa y establecer el ciclo de Krebs ¿verdad? ya saben eso del ciclo de Krebs ¿verdad? correcto y si no pues vamos a volver a repasar en la próxima clase ese tema pues la planta necesita horas reales de luz que son aproximadamente de las 11 12 1 2 y 3 aproximadamente 4 horas netas de luz directa y es por eso que ustedes cuando van bajando ahí de para empezar a tomar tecpan si no me estoy mal ¿de dónde debe estar ahí perdón? solo ahí de tecpan en qué bueno bueno entonces van a poder ustedes observar a su costado mano izquierda si bajan aquí de solo la paratexpan invernaderos donde hay focos luminiscentes o focos con luz UV que complementan esas horas luz esas 10 14 horas de luz que necesitan cultivos de inflorescencias grandes y que nuestro clima nuestra posición geográfica no se lo brinda y que nosotros pues espero que ustedes vayan a tener esa experiencia de que a las 7 7 de la noche es como ahorita con esta luz tenue estar en épocas de agosto septiembre octubre y quincena de noviembre en las partes de Chile Argentina para una ventaja que tiene no más luz las inflorescencias son más grandes vemos ahí las clasificaciones rosa ahí tiene dos variedades que es Ana y Tiffany se llama las cenas violetas ciclamen y caemos a la clasificación comercial dice según el tipo de flor flor principal complementos o philips y acompañante vamos a ir viendo cada uno acompañante pues ya tenemos acá en la escuela gracias a Dios ya tenemos ahí eucalipto globular para poder realizar prácticas de corte esperamos que pues sigan creciendo por tipo de tratamiento vamos a ir viendo cada uno de los temas flor principal son las flores predominantes en cualquier arreglo floral ejemplo rosa clave el crisantema eso es lo primero ¿verdad? complementos o philips tenemos para dar volumen algo que se mide grande límite son la o trajones acompañantes o lo de fondo lo verde el lechos el lechos pn incluso usamos un poco de ¿cuál es el nombre científico de llovizna? vamos a ver alguien ya sembró llovizna acá en la escuela o nube dijéramos ese nombre México ¿cuál es? chipel me acuerdo que era gilip los tenía para para algo bueno vayan repasando pues cada uno qué es lo que sembró bueno bueno por tipo de tratamiento las flores por ser productos perecederos deben tratarse física química y mecánicamente para su conservación por lo tanto se debe claramente cuál es el tratamiento indicado para conservar mejor cada tipo de flores no puedo manejar el lecho o trabajo la rosa son conceptos diferentes en cuanto al manejo o las los girasoles o las guerberas esta información es importante al momento de comercializar las flores y follajes porque porque a veces hemos vendido acá en la escuela las guerberas con protección y otras veces sin protección en qué puede incidir esa protección en más tiempo en aquel en que los pétalos no se estresen por manipulación y porque si solo si cuando la persona haya dado el uso final a este producto pueda quitar el empaque un papel y dejar que la inflorescencia se exprese en su amplitud de igual forma con las rosas ¿verdad? las rosas ustedes se dan cuenta que siempre están en botes cuando ya las están arreglando y hasta cuando ya las colocan en los arreglos pues les manipulan los pétalos para abrirlos o incluso algunos ya tienen alguna técnica de soplar para que se puedan doblar visca sensibles al etileno que es una concentración para la atmósfera cuando tenemos nosotros nuestros o nuestras inflorescencias resguardadas principalmente la clasificación del clavel lirio etcétera ojo las temperaturas son importantes no es igual dejar una planta recién cortada a la interperie de aire seco sol viento a comparación que yo la tenga en resguardo bajo la sombra del empaque con humedad y con una temperatura que dice acá las rosas deben conservarse en frío a temperaturas aproximadas de 4 grados de 4 grados los lirios y calas bulbosas pueden ser transportadas bajo condiciones de frío pero se requiere que la cadena de frío sea continua desde la sala de post cosecha hasta la entrega al consumidor si esto no es posible es mejor transportarla a temperaturas de 12 grados las heliconias deben conservarse a 12 grados en diálogos y una heliconia es sometida a frío se produciría quemazón o físicamente o químicamente perdón los pétalos se marchitan ojo con él vamos bueno aquí no hay refri en la escuela voy a pedirle que para la otra semana hagamos este experimento que algunos bueno mañana voy a designar algunos vamos a tener que envolver nuestra muestra en diferentes empaques para ver cuál es el resultado el comportamiento de las plantas en diferentes temperaturas y así poder intercambiar experiencias unos en congelador otros en diferentes contenedores para ver su conservación y así compartir esa información sensibles a la humedad sí los helechos son un poquito más resistentes pero inflorescencias como dragón rosas gladiolos o gladiolas pues son muy sensibles las espigas de las gladiolas y máximo las dobles no pueden estar siendo manipuladas o resguardadas con mucha humedad porque se empieza a aparecer un amigo que se llama botritis homogris que es un principal patógeno para posterior a una flor cortada tipos de empaque sólidos combos y voucher voucher lo he mencionado yo y en qué es lo que he mencionado que se utiliza en qué se utiliza el voucher en rosa así gracias ya saben tienen que encender su cámara muñecos chicos bueno dice acá combos se denominan combos cuando se mezclan bunches de flores enteras en una misma caja mezclar pero no las flores sino que los paquetes puedo yo colocar rosas lirios y otras y aquí sólidos se denomina así cuando se empaca en una caja flores enteras es decir o una sola variedad según la especie y el comprador la exigencia del sólido puede ser también en color rojas blancas rosadas con matices va a depender de los requerimientos que tengamos y los vouchers cuando se empacan ramos elaborados que mezclan diferentes colores y follajes prácticamente el ramo va listo para ser entregado al consumidor final pero hay vouchers cuadrados vouchers redondos de diferentes unidades 24 lo más regular que se utiliza según nuestras características de comercialización en Guatemala ya para exportación sigue siendo la misma 24 pero van engrapadas esas cajas esas cajas no con material no con cartón común como el que vemos nosotros o podemos ver en algunas floresterías sino que son materiales semipermeables los cuales mantienen la humedad en las primeras capas y en la capa que da o hace contacto con la inflorescencia tienen un recubrimiento de cera que evita el estrés en estas mismas alguna pregunta inquietud esto no se lo va a pasar porque uno va a ver el chivo alguna pregunta inquietud los invernaderos los vamos a empezar a ver ya porque ya el día de mañana va a traer el compañero el dinero que recaudaron para mandar a traer el naelo existe una pregunta ahí para una pregunta más bien en facebook para ver si tenía referencia de alguien que vendía y a dos personas me dieron referencia el naelo para recubrir tiene un en precio de vamos a ver 1975 pero las tijeras cuánto de qué tipo de naelo tendrían que necesitar compañeros de seis metros de ancho o de cinco metros y medio me recuerdo que ya lo tienen medio algunos compañeros no nadie quiere contestar bueno punto visto mañana vamos a repasar eso los invernaderos en nuestro entorno pues son pocos los que son autónomos nosotros solamente tenemos casas protectantes y que dice acá la infraestructura y equipo para producción de el tema floricola la producción de muchas especies de flores y follajes de corte requiere de una infraestructura y equipo especializado de o que garantice condiciones reguladas en temperatura humedad luz y riego porque cuando yo haga el corte de las plantas o de las flores más bien no las voy a estar manipulando en el suelo de la parcela sino que tengo que transportar esto a camas camas de humedad posteriormente a camas de manipulación camas de formación puede ser las mismas donde yo pueda quitar excedentes de hojas quitar plantas que estén dañadas por insectos o por manipulación de post cosecha y llegamos al tema de los invernaderos que son estructuras que regulan humedad luz y espacio de igual forma intercambio de gases porque no me dejarán mentir ahí quienes son los que han estado trabajando ahorita en el invernadero de vamos a ver Chile no es Chile es pepino quienes han trabajado en pepino y que hoy en la mañana me querían vender o solo los mandan a vender pepino quienes han trabajado en el invernadero en pepino nadie hola buenas tardes nadie ok ok bueno bueno creo que tengan esa experiencia de trabajar ahí a las 10 de la mañana en el invernadero y que se está con los cambios de gas si son pesados o no si son más livianos en el suelo y más densos ya al llegar a metro y medio dos metros bueno ustedes están como en metro setenta algunos en metro ochenta pero para que podamos tener esa comparación y así pues están las plantas nosotros no tenemos nosotros tenemos el chance de salirnos del invernadero pero la planta no entonces eso daña o favorece a los estomas dependiendo de manejo puede trasladarse en temas de fertilización de riego de plagas de enfermedades porque si yo aumento la temperatura la mosca blanca pues va a estar muy feliz y su ciclo de veintiún días ya no va a ser veintiún días sino va a ser de dieciséis días ya no vamos a tener setenta a cuarenta huevecidos por hembra sino que vamos a tener mucha más proliferación de esta en nuestra producción en el tema de el suelo si hay una alta temperatura y yo el tema de bajar la temperatura levanto cortinas aumento el sistema de riego y ya no dejo la lámina de riego en cuatro milímetros y no lo pongo en seis pues aumento las probabilidades de enfermedades fungosas o enfermedades del suelo arruinando también el o la estructura de esto ¿cuáles son los que más se usan? plano tipo paral capilla simple o doble y doble capilla esos son los que se utilizan más en el tema de flores que va a depender de sus requerimientos económicos y que va a depender del área o de la topografía para depender o decidir perdón si son aserrados si son simples qué tipo de estructura de madera de bambú va a ser inoxidable y sobre todo el costo el costo solamente del cambio del nylon que vemos en los invernaderos de hortalizas qué precio les darían a ustedes ya sé si lo han visto el cambio del nylon solamente se le cambió el techo qué precio tiene se calculan vamos a ver Azurdia vamos a ver Son Gabriel como dijo Inge solo es un alcance de oír nylon qué precio le das al techo del nylon que se le cambió ahorita a los invernaderos en hortalizas tal vez si muy barato a 15 la yarda que se vendiera por yarda pero la verdad no sé de eso la totalidad del cambio del techo cuánto le das mil dos mil que sales cuánto costó si poquito dos mil va a dejar ver tu micrófono porque ahí están las comadres hablando dónde andás platicando por favor bueno decirle a las comadres que guarden la mercadería ahí como que estuvieras en un mercado quitándote la atención otra vez ya no las invites a tu cuarto o a tu sala de estudio son Gabriel a la una a las dos a las tres si no te saco en asistencia dependiendo de qué material sea el techo no eso es uno dos cuánto cuánta mano de obra vamos a necesitar para realizar el cambio pues oscila entre uno dos mil a tres mil va son factores que influyen en el costo qué costo le das al techo del nailo de acá de la escuela el que se acaba de cambiar y tu cámara no está encendida y rosa tampoco porfa participa soy sincero ingeniero no he visto cómo cuál es el que se le dio al vernadero no lo ha logrado ver rosa rosa una rosa dos rosa yo pienso que uno dos cámara no se ve ahí está mira Juanito aquí aquí está ¿qué precio le das? solamente quiero saber eso ¿qué precio le das? como le decía como cinco cinco mil cinco mil dice la compañera pues les comento el precio solamente del cambio del techo es de dieciocho mil quetzales solamente el cambio fueron como tres rollos cuatro la mano de obra pero la estructura ustedes se dan cuenta que es más cilíndrica más alta está hecha para cultivos de tutorial a comparación está bueno a comparación como el de nosotros que pues por nuestras circunstancias el invernadero va a quedar chapar las rosas entonces nuestro manejo va a ser más intensivo las podas no van a ser carácterías sino van a ser semanales para evitar el desborde del material vegetativo y que este estrese a la planta y tengamos crecimiento o proliferación de hongos en las plantas o problemas por mal manejo en cuanto a los cortes pues es lo que tenemos solamente es compromiso con el trabajo para poder mantener nuestro cultivar dentro de la estructura y nos estamos por ver cómo es el comportamiento de los metros cúbicos que vayamos a abarcar con el nylon de la estructura para ver si colocamos posteriormente ventanas o no o si no las alternamos pero eso lo vamos a poner en práctica en la próxima en los próximos días cuando ya tengamos el nylon y empecemos a colocar nosotros ustedes van a ser los responsables para los tres invernaderos que tengo acá el pequeño que va a ser germinador el grande que va a tener la rosa y la glipsofilia y el pequeño que vamos a trasladar ahí las hierberas bueno sin quitarle más tiempo pues muchas gracias por la tarde de hoy espero que la información que haya compartido con ustedes sirva en algo el día de mañana les recuerdo en la mañana tenemos práctica así que trae su asadón su machete y en la tarde tenemos todo el tema de proyectos así que espero que traigan su computadora por favor estamos claros chicos de acuerdo Inge ok que pasen feliz tarde chicos feliz tarde Inge feliz tarde